Empecé en la escuelita más o menos a la edad de quinta, ahora tengo 30, así que más o menos 15 años que estoy. Comencé a entrenar, entrenábamos en cancha de pasto, después fue el boom de las canchas sintéticas y bueno, ahí teníamos que entrenar, a veces alquilábamos en universitario, entrenábamos siempre en horarios raros porque había que acomodarse al alquiler de la cancha, pero bueno, de a poco fui viendo cómo creció el hockey y el hockey en estudiantes, con mucho sacrificio por parte de nosotras porque al ser un deporte amateur cuesta el doble, es un club grande pero que está abocado al fútbol y bueno, nosotras de a poquito fuimos creciendo, ahora somos tres tiras más las tiras de caballeros, pero bueno, creo que tenemos mucho futuro por delante. Ahora estamos peleando por la cancha número dos, que nosotras al jugar los domingos no tenemos posibilidad de ascenso, por eso estamos recaudando fondos, hay un montón de proyectos para poder hacer la cancha número dos y tener la posibilidad de jugar los sábados y ascender. Sí, cuando terminaron justo en el top ten, ahí ya sabíamos que nos íbamos a cruzar, no sabíamos, o sea, nos sorprendió que haya sido justo en la primera fecha porque muchas estábamos atentas al sorteo y justo coincidió en la primera fecha cuando te agarra con, después del receso, que uno viene como con muchas ganas de entrenar, muchas ganas de arrancar el torneo, así que eso es bueno, vamos a ver que todas las ganas que tenemos de jugar, que todo salga bien. Hay mucha movida en el club, van a ir todos los, o sea, el plantel A y el plantel B van a ir a vernos, todas las menores, creo que los demás deportes, algunos también, muchos papás, muchas familias que nos acompañan siempre, así que sabemos que va a haber mucha gente apoyándonos. Gracias.